¿Qué es el partido de San José? Más que el mejor momento, creo que es un buen momento para Liga, todavía no alcanzamos el tope como equipo, como jugadores también individualmente, pero va a ser un lindo partido para nosotros ganarlo, aparte es el último partido, no es lo mismo ir a otro torneo que jugar en la misma Libertadores, creo que es el máximo torneo para nosotros, pero confiamos en nosotros, en el desempeño que hemos venido mostrando en los partidos también y vamos a sacar esto adelante. ¿Qué se puntualiza de este San José de Oruro? No, la verdad que es un equipo que juega, también es manualizado con un equipo que siempre se le han notado goles, pero creo que es un equipo que tampoco pierde nada, va a venir a jugar, aparte es altura, y cuando ellos quieren mete mucha dinámica, pero creo que mientras dependa de nosotros, de taparles la línea, salir a presionar arriba, y de querer nosotros ponernos en el primer momento, vamos a ganar el partido. ¿Para muchos quizás las críticas de lo que fue en algún momento el clasificar octavos de final es una revancha interna que tiene el grupo? Aparte de la revancha interna del grupo también es una revancha en lo personal, porque ya son tres años seguidos que no paso octavos, tres veces he estado en octavos, y creo que esta va a ser una revancha para mí, y no quiero que este año sea la excepción, y tengo mucha fe en el plantel, en lo personal que vamos a pasar esas pasiones. ¿El grupo está en un momento que uno dice en la línea de interiores, en los extremos, que en ataques es una avalancha en ocasiones cuando se va hacia el frente? No, eso sí, cuando el equipo está ordenadito y uno piensa en el compañero que tiene que ayudarlo, cuando la pierde está el otro, creo que cuando nosotros ponemos esa dinámica y ese plus que por momentos a veces nos da, pero hay que mantenerlo durante todo el partido, siempre hacemos daño. Creo que nosotros somos un equipo bastante vertical, que cuando vamos hacemos mucho daño, tenemos muchas opciones de gol, tenemos que mejorar un poquito nomás las notaciones, pero cuando metemos esa dinámica la verdad es que le hacemos daño a cualquiera. ¿Qué significa la Copa Libertadores para el Ecuador de Liga? No, la verdad que aparte que es el máximo torneo para aquí en Sudamérica, para nosotros es algo importante pasar, aparte también una línea de institución que tenemos que pasar de fase, aparte de eso en lo personal, como lo digo, tres años me quedan octavos de final y tiene que ser mi revancha y pasar esa fase. Al hincha de Liga, ¿qué se le dice? No, que nos apoyen, que los esperamos el día miércoles en el estadio, para el final de todo, darnos un abrazo y un grito de alegría cuando Liga ya haya pasado a octavo de final, si yo lo permito. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Ligatv-oficial, en Instagram, arroba Ligatv-oficial, YouTube, Ligatv-oficial y en Facebook, Ligatv-oficial. Ligatv, siempre contigo.